que lo que tiguerones y tigueronas esto estamos en coro VIP ya ustedes saben que donde nosotros venimos invitamos a un nuevo talento o viejo talento o no reconocido o reconocido todo depende de cómo a usted le dé la gana de verdad interpretarlo que lo que mi hermano tranquilo que lo quedamos tranquilo tranquilo un poco abatido pero aquí estamos que ha hecho que no ha hecho no tranquilo mi hermano tratando de sobresalir ya para adelante ya bueno tú me traes la vuelta de hoy nosotros vamos tú te votaste tú crees tú crees te votaste te votaste sí sí no realmente la persona que vamos a presentar a continuación a una joven que de verdad sobre todo yo la admiro mucho por el tema del oficio que ella hace no sea no es nada malo pero por el oficio que hace porque por lo menos yo siempre fui un tigre que tuve que bailé que bailaba con los dos como es con los dos pies izquierdo si con los dos pies izquierdo ok a mí si es por bailar me iban a votar hace mucho tiempo pues yo lo único va a ser la bachata a galleta a base pecozones sí porque me prepararon unos 15 nada más eso se baila no pero vamos a ver que sacamos de lo de hoy a ver si te entrenan ya tuve ahí sí no salimos hasta el triple de aquí nadie sabe nada mi gente la vuelta es que esta joven que presentamos a continuación una persona que tiene un carisma súper bacano súper maravilloso he trabajado con ella detrás y delante de cámara y de verdad que para mí es un honor y un placer presentarla ya que en la primera entrevista se me rompió un pie y no pude sí pero ya por fin ya por fin la tenemos y tenemos estefania breu que lo que bienvenida bienvenida como tú estás cómo te sientes con este público por fin gracias a dios todo bien cómo te sientes cómoda oye pero esa eso eso tuyo es fuerte te iba a hacer una entrevista anteriormente y hasta un pie se le rompió sí sí accidente cosas que uno no planea no no pero está fuerte eso si ella ella la primera entrevista que le vamos a hacer mucho por cierto a ella se me acuerdo que me había dicho como entre el tobillo y y algo hay en uno de esos giros y en verdad y digo óyeme qué vuelta pero nada ella después se recuperó tuvimos que dar un tiempo para coincidir pero estamos aquí que eso ya por fin la por fin la tenemos aquí la espera valió la pena es lo importante sobre todo sobre todo qué es lo que te fan y cuéntame cómo tú estás cómo tú te sientes qué es lo que contigo yo estoy muy bien gracias a dios seguimos trabajando vengo del trabajo sí muchas gracias de antemano de verdad muchas gracias cuéntale los tigres de dónde tú eres porque sabemos que te lo que hay santo domingo este fue navarro heavy pero de qué parte santo domingo tú eres yo soy del cibao santiago vea santiaguera santiago de donde meten la yata ya qué parte qué parte de santiago bueno yo soy mundial yo diría en ese sentido porque yo viví en todos los barrios urbanizaciones de todos los campitos de todo ok santiago yo lo vi a tú eres santiago entero de santiaguera como te sientes tú con esa canción que voy a hacer en el sacote de la santiaguera orgullosa me encanta loco es santiago las mujeres de los otros lados la quieren picar la santiaguera claro que sí claro yo soy del norte pero de monte cristo pero no tan cerca de santiago pero soy de sitio de sitio claro que lo comerá yo te voy a decir la verdad yo si no bueno igual es cierto posiblemente me voten de mi casa pero si yo no venía para acá yo me iba casi casi bien santiago pa que esté claro casi todos los para mí o todos los mejores amigos míos y la cosa más era de santiago o sea después de la capital el mundo mira santiago literal en cuanto a eso de verdad que sí pero de verdad que bueno que eres de una provincia bien chula bien chévere el cabello dice todo porque eres rubia santiaguera rubia y eso y eso es bueno a qué edad tú viniste por acá yo vine a los 16 casi los 17 ok y cómo fue esa adaptación tuya aquí a este país como te como encontraste el país era lo que tú esperaba o no te vendieron suelto real la verdad yo estaba estudiando administración empresarial y pues yo fue una de las mejores estudiantes no es por por presumir y nada pero siempre he sido de las mejores estudiantes incluso aquí también lo fui siempre me daban becas y cosas entonces como ya yo estaba contratada en un banco ok allá ya estaba ya imagínate una muchacha de 16 años trabajando en un banco cobrando buen dinero y que te digan ya te avisaron te tiene que ir yo creo que eso le pasa porque la persona con la que yo estaba en ese momento estuviera en dominicana ok pero estaba en puerto rico entonces no era por eso pero quizás no algo algo había ahí eso no le dije no porque no quiero irme de aquí de santiago algún amorido había por ahí cuéntanos no te estoy diciendo mi enamorado en ese momento estaba en puerto rico en puerto rico estaba en la vallarde estaba a par de oreñola pero está heavy me imagino que era un buen muchacho que me iba a ver todo por lo menos cada tres semanas en el ferry se iba claro lo más fácil se montaba su carro y con todo el ferry acá para Santiago mira y cómo fue cómo fue la aceptación aquí o sea cuando tú llegas tú te inscribes me imagino que tú estabas en la escuela o tú llegaste a la escuela no yo me gradué como te digo yo me gradué a temprana edad porque desde pequeña a mí me volaron yo no hice ni 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 kindergarten ni primaria ni primero a mí me volaron a segundo ok tú viniste graduado y de todo era bien era bien aplicado en toda escuela tú exacto entonces cuando entonces cuando tú viniste que caíste aquí que fue lo primero o sea tú viniste directamente a allentown o no a dónde caíste primero yo conjunto con 15 personas más de mi familia a mi madre fue que trajeron el copo toda mi familia le doy gracias a mi abuelita ella se encargó del papeleo muy dura muy dura y pues llegamos todos a new jersey a dormir todos juntos en una habitación no pero porque cerran la puerta ya la cama el piso una cama durísima y todo el mundo cabe no importa no importa no importa no importa tú sabes la unión familiar claro no y sobre todo es como yo siempre he dicho y como es una frase por ahí yo creo que los abuelos deberían de ser eternos porque si la doña no se hubiese metido mano tuviera tú quizás ya y quizá otra historia se encontrarían no te conociéramos no sé que la explosiva no estuviera siendo explosiva estuviera haciendo otra cosa pero vamos ahora para allá entonces cuando tú llegas aquí que tú entonces que tú te pones a hacer cuáles fueron tus primeros opininos o sea que los primeros pasos los primeros pasos donde tú te pones que no te pones a hacer que tú que tú trabajas que tú haces porque tú sabes que aquí tú llegas hoy y a la semana tú está bien pero ya te dice mira hay que trabajar porque aquí no se puede relajar a portar como yo todavía era menor pues mi mamá siempre quería que yo terminara de estudiar ok y pues yo me encargué de cuidar a todos los niños entonces al mismo tiempo pues me puse a estudiar y ese y pues de ahí también entré a community college luego de eso me puse a estudiar medicina médico asistente me gradué ejercí la carrera como por un año y después entre a otras cosas que le cogiste miedo esa carrera saca sangre no 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 es hora de mi favorito no porque hay gente que tiene miedo a la casa no hay mucha gente que se dedican a lo que es a lo que es la cosa yo no pero hay gente que si uno peleaba para no ver sangre yo era la encargada del laboratorio no creo que no abre que tú naciste líder tú naciste como pase líder porque si tú rompiste allá viniste aquí todavía estaba rompiendo eso algo que está chévere pero entonces después de eso tú sabes el problema que hay aquí que tú estudias una carrera y después tienes que pagarla entonces como que no me coordinaba el precio que me estaban pagando exacto pero siempre es el comienzo casi siempre en el comienzo no te van a pagar tanto pero después de la experiencia pero imagínate todos los gastos encima tenía que buscar otra alternativa en el momento entonces trataste de buscar un parta en algo que te fue gustando un poquito más exacto y a qué fue que te dedicaste entonces oye no te sientas no te sientas vaina por eso porque yo yo fui por mucho tiempo driver de amazon después fui de ups después me bajaron para amazon otra vez y debí ahora soy de fedex yo a mí me gusta ese driver ahí resolviste un poquito más con lo que era económicamente la economía te fue mejorando un poco increíble si es que imagínate la vida da mucha vuelta y uno no se puede estancar aunque a ti te guste algo lamentando el caso si tú no tienes cómo sustentarte ok de qué vas a vivir y hace qué tiempo fue eso que tú eres la driver de amazon para allá atrás como te lo explico yo fui driver hace cuando yo viví en new jersey de siete años atrás pero resulta y lo que acontece que yo soy driver otra vez aquí como tú llegas aquí al entorno ok tenemos todo un podcast para eso en qué parte de new jersey tu estado primero empezamos a ver qué te hace venir para acá para que te llama ok tengo un tío que le agradezco mucho ok que me convenció me sacó eso de que no que es un campo para ti es un campo con mucha gente no yo no yo veía esto como tan tranquilo y el movimiento de new jersey y manhattan claro donde yo casi siempre hacía delivery pues ya tú sabes estaba acostumbrada al ruido y cuando yo venía a visitarlo a él aquí como que yo entiendo porque yo por ejemplo o sea yo siempre había viajado para acá pero era de visita tú sabes que uno ve todo de visita y dice que viento tranquilo pero realmente cuando uno va a new york new jersey que uno ve el calentón y ve la movida que uno viene para acá uno es el calentón mucho más fuerte la movida y todo exacto y sobre todo empezamos porque yo he tenido la oportunidad de ir como dos veces costero eso muy chulo hay parte de la playa de la playa de la playa de los festivales durísimos y mi hermana también ha participado en en los festivales y entonces cuando tú caes aquí que tú vienes a esta tranquilidad que te pone hacia aquí o tú de una vez le da palo de drive lo hice por un sueño porque como te dije yo estaba ya ya tenía el trabajo que me estaba dando dinero ok y tenía un buen crédito ok entonces me puse a buscar una casa ok y cuando voy a comprarme mi primera casita pues no se me daba era como que hay siempre como que le daban la casa a otra persona llegó aquí y veo la diferencia de estas casas que me están enseñando y yo dije guau aquí es aquí es yo no porque tenía la visión de comprar tu casa está en el momento exacto y por eso fue que me quedé aquí y te quedé de aquí y dije no olvídalo yo sé que allá está la vida de janguear pero aquí yo le puedo dar una estabilidad a mi hijo que tengo un niño ok y le voy a dar más tranquilidad también porque no es lo mismo que estar claro claro está adivinando por ahí exacto no que bueno realmente eso es algo que la gente quizá tú sabes te ve siempre sonriendo siempre heavy siempre tú me entiendes te ve así como que hay todo lo parece como que ella no debe ni un peso y te ves chévere pero creo que ella le paga la renta y esa vuelta pero mi pregunta es entonces qué pasó con el novio citó de puerto rico yo iba a preguntar pero es el novio citó de puerto rico es mi esposo el padre de mi hijo duro no va hacia el que vamos a tener que hacer la entrevista pero él no le gusta la cámara no le gusta duro no pero no pero eso es lo que lo une hoy eso es lo que lo une y eso es lo bello desde aquel tiempo hasta ahora bárbaro si el tigre dejó de coger ferry pasando domingo y viene un avión para acá ya se quedó de la vuelta y no está bien eso porque él él es de aquí pero sí sí como sus padres puertorriqueños dominicanos siempre vivió entre los tres países sí sí entonces dime algo yo que ayer ahí va a donde él iba y era activo acá al final ya entonces como nace crece se reproduce pero todavía no ha muerto el tema de el dance de bailar como que tú siempre tú siempre alborotá como dicen allá en el vuelo lado tuyo tú siempre ha sido así alborotado como la vuelta como nace eso como de desde pequeña yo estaba en academias de modelaje y de baile ok a mis 12 años estaba en el canal 55 de santiago sí pero por los estudios por lo mismo desde que venía para acá pues ahí quedó todo todo desde pequeña te gustaba lo que era ese tipo de estaba estaba en santiago tomando una clasecita de piano de guitarra y todo pues se tuvo que parar para el proceso del viaje del viaje pero cuando ya llegó aquí pues mi mamá está casada con una persona que es del medio toda mi familia de parte de él son músicos ya que tocan guitarra guira tocan gero mi hermanastro que lo considero mi hermano está en el grupo nexo es cantante pianista bajista fácilmente entre la familia mi hermana es cantante también muy dura muy dura muy dura que anda por allá atrás también tú sabes que quiero recertar algo de parte o sea no porque tú te aquí porque o sea lo digo por aquí ahora porque estamos ahora gente cámara y eso y el podcast pero una de las cosas que a mí siempre sobresalto por lo menos de ti de tu hermana y siempre lo he dicho a los muchachos aquí cada vez que salga pocas veces que nos hemos visto por afuera o que hemos trabajado juntos es la nobleza que ustedes dos tienen de verdad que eso hoy en día hoy en día eso casi no se ve en la persona no digo nada más las mujeres lo digo en cualquiera de los tígeres el tú compartir con algo la nobleza la sencillez y sobre todo la humildad me encanta de ustedes dos porque yo estaba en ocasiones en una ocasión ella se me acercó que estábamos en una discoteca yo creo que fue para el cumpleaños de de rey o algo así y no porque fue que nosotros como que nos conocimos full que tenía algo rojo muy muy extravagante tú muy muy tú muy tú y yo siendo ella sí sí tú siendo tú y heavy no conocimos fue chévere como que éramos para full y ok pero en otra ocasión no vimos y fue que ella me vio a mí ella vino y me saludó a mí así bien y yo no se siente bien porque regularmente uno espera como que la gente como que iba fulano y como que si él no me saluda o si no me me ha tocado tener amistades por decirlo así amistades sí que nos llevamos súper full bien un día y a la próxima sí sí no no pero pero sí sí pero yo sé yo sé que no yo sé si yo sé que no es por ti ni por tu hermana porque ustedes dos tienen un corazón bien noble de verdad y siempre lo resalto y me alegra mucho de eso y mi siguiente pregunta es cómo tú o sea cómo se mueve el mundo de eso de bailar o sea como la gente entra ahí es algo que tú tienes que nacer con eso es algo que tú puedes aprender en el camino cómo se despierta eso al final porque hay mucha mucha torcedera de patas desde tobillo tú siempre anda bailando en el instagram de ella tú te levanta fácilmente y te levanta bailando sí sí como como eso tú realmente eres y behind y también si la verdad eléctrica toda eléctrica bailar y mírate en lo de vale como te dije yo estaba en esto desde pequeña me tuve que retirar por las cosas de la vida pero en sí como yo comencé en el medio no fue directamente bailando ok fue modelando ok para vídeos ok y pues ya de ahí cuando yo vi que los mismos directores me decían entonces de ahí le doy muchas gracias a un director local que se mudó para florida se llama prophecy fue el primer directo que me dio la oportunidad de salir un vídeo musical sí o sea de aquí ok ya lo había hecho anteriormente en new jersey pero aquí pues y de ahí fue que de verdad yo fui empezaron a escalar y me comenzaron a llover más propuestas y de ahí pues entonces llegué hasta el mayor llegué a nengo flow sí a trabajar con ya figura más reconocida exacto muchas gracias tú crees tú crees que todavía hay mucho prejuicio en cuanto a en cuanto a los bailes se refiere todavía mucho verdad que sí en qué tipo más o más a la mujer un hombre se puede subir una tarima y hace todo lo que quiera pero cuando la mujer la de migra un poco pero si una mujer pues ya tú sabes que le toca pal de logo no lo voy a decir no porque lo que le empiezan a la tipa que baila en un vídeo es mala de cuero lo voy a decir yo para que no lo digas ser perro está de moda porque porque realmente o sea antes la toque antes antes era una cosa como que cuidado la tip una tipa de que baila en un vídeo y qué es lo que tú eres que tú digas no yo soy bailarina no y queda también en la forma de bailar ahora un poco un poco diferente por eso es el prejuicio que hay en cuanto a eso porque no es lo mismo que yo esté bailando también eso depende porque ejemplo yo también tomo clases de bachata merengue en una escuela local también ok y pues nosotros también utilizamos lo que son vestidos bien cortitos y también usan trajes apretados y transparentes y aún así yo me puedo vestir un poquito más cubierta en otro género y me van a catalogar por aquel género peor que por claro exacto entonces ya eso es algo cultural que la gente todavía como que no termina de aceptar el género el género urbano sí porque la gente muchas veces se va con lo que es la salsa bachata y el género urbano luego un poquito como más de la calle más pero yo todavía tengo la esperanza porque así como comenzó la bachata que también era un ritmo si a lo primero si era de barra de barra yo tengo la esperanza de que un día también ya está la aceptación de la del género urbano ya está en realidad y dicho eso entonces cuál es tu música favorita cuál es tu género musical favorito en realidad el que va a tu playlist o algo así encuentra ese tipo de música o cuál va a encontrar más porque por ejemplo tú al mío y tú así que va que se encuentre más salsa aunque salsa y por segundos rap tú sabes después ya por ejemplo que si dembow que si van a pero yo soy luego con la salsa y rap en realidad pero yo no lo bailando eso gracias a dios la salsa yo no la bailo yo no bailo ni en sueño ni en sueño lo bailo no hay que darle para la clasicita ah no pues ahí está tú sabes la fila de salsa fíjate que no se baila mucha salsa pero me gusta nutrir mi mente y aprender cosas nuevas no y se te ve que tú eres muy aplicada también independientemente de porque realmente eso para bailar tú me imagino que tú eres la que hace tu coreografía o tú la ves por ahí como la vuelta en algunas sí y en otras ejemplo cosas que son trending que yo sé que me pueden monetizar porque en este momento muchas cosas las redes están monetizando yo me estoy dedicando más a eso pues depende si yo veo algo que a mí me gusta y que yo le pueda hacer claro pues sí y metes mal y te vas a parar tú sabes este fan que también veo en tus redes sociales te sigo en instagram veo que siempre está como en el gym qué tipo de entrenamiento estás haciendo siempre estás entrenando yo pensaba que ella era training al principio a lo primero sí pero ella entrena duro unos cuadros durísimos y yo el diablo tengo par de de los mismos personas de los miembros del gimnasio que me han dicho mira no tengo licencia para eso yo te podría ayudar en el momento y decir mira esto pero no entrenarte directamente no podrías hacerlo puedo hacerlo pero como tomarlo como carrera no crees pero te gusta pero te gusta aparte de bailar y todo eso pero no para enseñar no para enseñar lo que tanto que tanto sacrificio en realidad requiere el entrenamiento de estar yendo al gimnasio diario es muy sacrificante o yo yo ahora mismo depende de lo que tú buscas y lo que quieras en tu cuerpo yo estaba aumentando un poquito de masa muscular porque como las mujeres buscamos más bien las piernas pues tenía que aumentar las pompis de peso entonces este mismo momento desde ya comenzar a cortar como para decirlo así ya tiene cambiar la dieta ya estoy cambiando ya la dieta para entonces tonificar ok si ya todo depende de la que es como yo sé mucho del tema pero no como para enseñar para enseñar tú lo vas a llevar para ti para implementarlo para ti pero el sacrificio en realidad es bastante fuerte sí son muchas las cosas tiene si no voy a comer te voy a tumbar esto ese es mi problema con el gimnasio yo tengo que estar yo mira cuando yo salgo de aquí a mí se me antoja una gana de comer longaniza con queso frito y baila no porque yo tengo una bandeja obligado creo que hay diferentes tipos de dietas depende lo que tú la gente no entiende que tú estés en ejemplo tú quieres aumentar masa tienes que comer porque claro cómo vas a aumentar ahora si ya tú quieres cortar claro te puedes comer lo que te da la gana pero limitado no es que te vayas a comer un plato de 4 libras de arroz ya ya o de que dos platos de ensalada por día yo le hago una pregunta ya cómo se portan los tigres cuando estén en el gimnasio a ti por favor por favor por favor por favor dino porque tú sabes muchas veces uno va al gimnasio que si ok si la muchacha por el lado de uno se tienen que voltear mirarte sí sí cómo se portan los tigres contigo yo he tenido varios incidentes porque hay hombres como que se quiere por pasar un poco exacto pero es como si tú también depende de cómo tú lo trates mira no yo tengo mi esposo claro que quiere seguir insistiendo depende del tipo de acercamiento que tengan hacia ti también tú sabes muchas veces quieren acercar con saber proponente cosas que quizás no van en el momento aunque aunque quizás tú no lo ponga tanto porque en tus redes sociales yo no veo qué cosa pero los tigres creen que porque ya tema en sus redes sociales solas entienden que está sola y no es así mi gente o sea un anillo ni un tigre en una foto en instagram te deja saber a ti nada al final del día tú sabes o sea lo que vale realmente es que tú convivas con esa persona y mire por ejemplo el tiempo que ustedes tienen para mí que tú me dices no el tigre quedó allá y yo aquí pero o sea desde aquel tiempo yo te vea estoy malo malo o sea desde ese tiempo hasta aquí es a él que va a hacer la entrevista como él puede aguantar la presión social de una mujer de por ejemplo de tu calibre yo no lo he visto a él porque cuando viene a ver él está más bueno que ella y que me perdone pero o sea como 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 han podido te detener tanto tiempo o sea y también mantener una relación a distancia exacto exacto como 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 ha pasado todo eso con la relación a distancia como todas relaciones hubo problemas y eso de que hay tú por allá y nos vemos tuvimos más problemas cuando ya llegué aquí que cuando viví en dominicano el viajar claro el traslado claro en el ferry que coger avión para acá entonces yo llegué aquí un septiembre y ya para febrero y yo baja mi mujer sola yo voy para allá yo necesito ir para allá obligado esto es un bobo esta mujer cogiendo frío para allá y no no tuvo su momento de tóxico él o no ha tenido ese momento de tóxico porque vuelvo y repito o sea yo te voy a ser sincero y te voy a ser muy sincero con lo que te voy a decir yo le voy a preguntar algo parecido a eso espérate espérate yo antes de ir para allá yo gemis yo yo no no soporta yo no yo no me veo o no me soportaría de que una mujer así como tú de novia o de mujer porque es que oye lo que sucede yo creo que yo mato gente porque yo lo que pasa no no yo no soy tan tóxico en verdad no es tanto no porque muchas veces no es que sea tóxico es que hay muchos tígeres que tiran entonces yo estoy casi seguro yo estoy casi seguro que en el instagram de ella hay tígeres que dicen mira como tú me tienes o te dicen mira te tiran mucho los tígeres por día el viento y yo está reventado está reventado y todos los días con su mensaje de buenos días una noche comité comité como si te van a la comida sin mentirte ayer como todo el mundo está acostumbrado a sus fotos con el esposo y las flores y el regalo yo sí grabé pero no lo llegué a postear ok mi arreglo y hubo alguien que me preguntó y tu arreglo no te regalaron nada fue a ti como cuestionándome que yo estoy mintiendo acerca de que yo tengo ya yo le explicado a todo el mundo que yo no puedo a él forzarlo algo que no le gusta no le gusta no puede forzar no te digo una cosa no te digo una cosa honestamente es mejor que se mantengan así porque si los dos fueran porque por ejemplo en el caso tuyo en el caso tuyo si en el caso tuyo o sea quieran verlo no lo quieran ver tú eres figura pública quizás no una magnitud que como cierto artista cosas cierto cantante porque tú eres artista o sea como cierto cantante que hacen esto que hacen los otros que tienen su vainita azul porque con eso o sea tú eres tú eres influencia o sea tú en verdad tiene tiene tu gente entonces tú te imaginas tú tenías esa persona igual y que su relación sea como así yo no creo mucho en las relaciones de redes sociales para serte muy sincero porque porque todo eso está muy chévere hay y aquí con mi amor y aquí con muchos montajes y que mucha vaina loco que salió en estos días perdóname que me diga un poco del tipo de los tiktokers del tipo que mató a su mujer y hacían tiktokers y todo junto y toda la vaina y lo bacano es que el mismo día que él la mató loco ellos subieron un tiktokers bien feliz y te digo qué pasó que pasó aquí tú me entiendes entonces yo por eso soy una persona que cuando yo veo mucha pareja de que posteando si va y yo estos dos son dos mamá pi tú sabes por qué porque es que es que es que no o sea está bien que tú sea así con él pero y o sea esa es la seguridad yo voté muchas mujeres por eso me decían a mí que ponerme en una foto y sea bueno manita pues mire arranque que yo te no voy a poner una foto sorprende sí sí tú sabes que hay mujeres tú sabes que hay mujeres que son así que hay mujeres que son así que tiene que subir un estado conmigo por una foto conmigo obligado tú sabes que mujeres que son así usted las mujeres son así o no bueno si es de yo agarrarme y poner público lo que yo tenga privado no 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 por eso te digo no no por eso por eso te digo mejor mejor manténlo así mejor manténlo así para que tú siga para que siga así va a seguir bien la relación créeme al momento que usted que tú empieces a postear y vaina es más mira está por joderte a ti le van a tirar mujer y viceversa tuve unos ex compañeros que me dijeron en mi cara porque lo llegaron a conocer porque nosotros tuvimos un tiempo que trabajamos en el mismo lugar ok ok y me dijeron que le iban a decir a él que estaban acostándose conmigo ve esa es la vuelta tú lo tenías que llevar a buscar problemas poder estar conmigo pero que le garantizaba a ellos que iban a estar contigo eso es lo que mucha gente clase de cosas pero pero esas son las cosas sea de mentira o sea de verdad oye por donde ellos van ellos van y ellos van a empezar a hablar porque qué es lo que pasa que la gente empieza a hablarle a él de ti a ti de él y ya lamentablemente el caso se van a ir viendo feo se van a ir viendo feo de verdad que eso lo importante que ya tiene mucha seguridad en ella misma eso es lo más importante o sea ella está segura de ella y él también está seguro de ella bueno me imagino que sí porque y cómo responder a los dientes a la vaina de los tigres que te tiran para enamorarte y eso o él tiene o él tiene el instagram tuyo abierto en el celular de él él se sabe mi contraseña ok todo por si acaso no es decir que que él está chequeando quién es este no porque si tú eres figura pública tiene que entender que te van a llegar ese tipo de comentario que mucho de lo que yo tengo ahí son gente que me siguen de facebook ejemplo van a las otras redes o que vienen de ticto son nuevas gente que se van agregando que no me conocen como también no ven sí 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 fotos de que tengo pareja o algo pues me van a tirar con la intención de ver pero sabes que en este medio también se necesita o no sé si se va a decir el morbo de que la persona crea que te puede tener sí sí claro eso es algo que también es lo más vendible realmente tú sabes que yo te decía esto por el tema de que como te digo no todo el mundo tiene o sea no todo el mundo tiene la madurez de tener a una pareja como figura pública y sobre todo sobrellevar con el peso social de sobre todo en el caso del hombre para mujer porque hay tigres que son más 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 peor que las mujeres o sea real hay tigres que se vuelven locos rápido con las mujeres y y pero lo que a mí me asegura la madurez de él el tiempo que ustedes tienen juntos porque él ha visto todos los giros todos los puntos de giro que tú realmente ha dado o sea tú vienes de detalla de tocar piano después tocar guitarra después venir para acá está en amazon después venir para acá y ahora tú baila que te de patilla que te va ella puede decir yo voy a bailar para un sitio ahora y yo me voy ahora a las 12 y vengo a las 5 de la mañana él tiene que estar tranquilo entonces eso es algo que no todo el mundo lo soporta no todo el mundo lo soporta ahí es donde entra el que mi familia también influye ok porque como él es para para mi padrastro que es del medio sí sí él es un hijo para él ok ok entonces él ya entiende y ya y creció prácticamente conmigo claro claro él sabe cómo es el medio sí toda mi familia es artista músico en el medio él sabe cómo se mueve soy ya depende en un futuro si ya no dejamos de que porque él comienza de que hacer al por eso no tiene sentido como ya está viendo así toda la vida ya este fan y dentro de dentro de todo lo que tú haces a en algún momento ha tratado de hacer lo que es de olifán tengo tiene un olifán pero pero que pero sí lo hice inconscientemente inconscientemente como la materialista y que que hay esa yo 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 tú te acuerdas el escándalo de la materialista vaya en dominica yo 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 me río porque dijo ay me hizo un olifán pues inconscientemente como como explícanos esa parte cómo fue consciente cómo pasó tú sentiste la curiosidad de que un olifán ahí entra mi hermanito hermoso es de él que se para aquí de este lado a ver tengo olifán a ver tengo olifán que ya toda la memoria es rubia y también y entonces cómo se crea que al principio tú podías subir cualquier clase de contenido ok si es cierto si puedes pero si de verdad quieres monetizar mucho el contenido tiene que subir un poquito de tono exacto entonces si entras yo lo que tengo como dos fotos ahí porque después fue que yo dije ay no espérate yo no yo no creo que pueda competir con el que vemos que vemos que podemos ver depende que que están abiertas a tu público porque se supone que si una gente ya venía a pagar para contenido un poquito más alto o sea no puede mírate yo sigo una persona que es súper guau o sea de las personas que bailan y que son influencers ok y su pareja la polla incluso él es que la graba no sé si ustedes se puede todo el negocio de quién de quién sí yo creo que lo he escuchado o sea yo lo he escuchado pero realmente no he visto y pues su esposo que la graba mucho le ponen comentarios feos y ella siempre le devuelve le dice pero porque es que se como que se modifican tanto si es su esposo que está grabando el morbo que el morbo siempre está el morbo siempre va a estar si su esposo le está apoyando y su esposo es que se está comiendo eso es lo que te digo es lo que te digo con respecto a lo que dijo emis ahorita no todo el mundo está capacitado por cuanto una cosa así entonces ahí está ahí está el bobo eso es lo que pasa que no todo el mundo está yo por eso yo por eso mira yo por eso pero por ejemplo mi pareja ahora mismo por ejemplo si ella me dice oye quiero abrir un olifán y esto y esto yo no puedo de una vez irme a los morbo porque un olifán a esta receta algo médico pero si es por ejemplo hacer cosas atrevidas o ella quiere empezar a vender ese tipo de contenidos ya y tenemos que asentar porque no te conoce a ti así claro claro no entiende ya eso es algo diferente que yo veo en ti ahora tú te quieres ponerlo ok vamos a hacerlo pero entonces vamos a hacerlo con orden porque vuelvo y te digo para que para qué lo va a hacer no en el caso de ella en el caso de ella en los vídeos normalmente tú grabas que tipo de vídeo urbano urbano esos tipos de vídeos se enseña mucho se enseña bastante verdad y sobre todo el vestuario lo dice mucho el vestuario de su urbano pero como que con los artistas antes de los vídeos pues yo hablo es con el director si el director me dice mira vamos a hacer esto vamos a lo otro te dicen el vestuario cómo usar qué tipo de cosas todo todo no es que yo voy a un vídeo y yo no veas y no sabes desde desde antes ya yo sé a qué hora claro la preproducción está todo entonces ahí es que yo decido si sí o si no y dependiendo del vestuario pues es más dinero también exacto yo te iba a preguntar tú no ha caído en gancho en esos vídeos de que te llevamos una cosa pero quiere que esto termine haciendo otra y así ha caído en gancho no ha caído porque ellos pero te la tiran los mismos cantantes te dicen mira hay una fiesta en un yate yo nunca me voy a fiesta after party porque tú fuiste a trabajar y te va yo voy a hacer mi trabajo y me vuelve para mi casa con mi dinero ahora sí otras modelos en las que he trabajado se van para su fiesta y se buscan su dinero extra o sea tú tienes tu tú tienes tu límite de que yo por ejemplo que hacemos todo lo que tú quieras yo soy perrísima atrevísima hago de todo lo que tú quieras dentro de un orden pero hasta un punto ya cuando el tigre tú lo ves que se quiere poner como sobrepasado muy caliente y ahí tú dices no no espérate yo voy para atrás y tú nunca te ha ido pongas el party ni nada de eso nunca no tuve uno que me ofreció sin comer el día ya a donde donde era donde era no quién porque vamos a no pero pero donde donde era el padre no no para no era para que me fuera para el parque o para el privado ya entonces yo le dije no mi amor yo no hago esas clases de cosas entonces me pregunta que si yo no tengo otras compañeras que quieran entrar bobo sí porque en esto ese es el problema que también como hay personas que sí lo hacen que todas lo hacemos ya y yo no quiero que me pongan en el mismo conjunto de todos nosotros somos iguales yo estoy ahí para un trabajo y yo voy a hacer mi trabajo y me voy te vas quiero que me traten y siempre lo he dicho como una profesional porque yo no estoy haciendo esto porque me gusta la cámara porque me encanta el medio no te pueden poner como cualquirizar no pueden hacerlo no lo estoy haciendo porque quiero pareja ya alguna vez alguna vez ha practicado el pole dance si lo practicas ahora o lo ha practicado anterior lo he practicado y también tengo un tubo que se lo presté a una hermana mía por ahí y todavía lo debe qué tan dura tú eres bueno en el pole dance como me rompí una pierna no mira la de la pierna fue en el gimnasio ok creo que ya estaba muy fatigada ese día y pues entonces el pole dance el pole dance entonces como 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 la vuelta del pole dance el tubo el baile del tubo ok pero eso tú lo haces yo lo hacía más de deporte porque no es que de un servicio que tú ofrecen y nada por el estilo no no porque como lleva la harina sabes mucha gente que lo hace exactamente pero bueno clara porque ahorita están los tigres tirando mira yo creo que tú me hagas un pole dance aunque si tú quieres algo para allá no pero ella lo puede hacer un vídeo lo puede hacer allá vamos me voy a incluir allá vamos los guardaespaldas de ella vamos y si uno espérate ella lo va a hacer pero nosotros vamos a mirar estamos aquí con el hacha la espada y la vaina que lo que gracias que bien que bien ya para ir ya finalizando yo sé que la cosa está buena pero el tiempo avanza hay que hacerle una pregunta a ella dale dale su pregunta sí 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 hay mujeres no te han besado no han llegado todavía a besarme ok pero nunca me han atraído de que las mujeres ya no no que te hayan atraído porque tú sabes que muchas veces te ven el morbo se crea el mejor se crea claro sí no 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 han aparecido mujeres que hasta te han ofrecido dinero por la vuelta pero sí 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 se te han tirado para para dar un beso y eso ay madre stefani cuál es la frase más freca que te han tirado a ti el piro decir porque viene demasiado fea no pero tú lo puedes decir que dime una frase que te hayan dicho que tú digas pero es loco que este tipo está o una mujer o no puede ser una de cada una por ejemplo a mí hubo un tipo que yo lo mandé en el grupo imagínate yo normal trabajando en vídeo o trabajando donde no sí en un warehouse ok ah fue en un warehouse sí que vengan y se te acerquen por el oído tú muy distraído haciendo tu producción claro y te digan wow yo te quiero un pedazo y chuparte con el aterisco que lo que era con el aterisco y de todo lo que nunca te han hecho lo que nunca te han hecho besarte un codo exacto porque porque que tigre así que te voy a hacer lo que nunca te han hecho besarte lo que me han hecho sí hay mucha vaina rara lo que hay mucha vaina rara una tipa una vez que me dijo que quería poner su lengua en mi ojo oye esa vaina y ella le decía hermanito de lo que está loca ella me lo dijo una vez en bebida pero después me lo dijo una vez serio yo no voy a correr esta tipa sigue loca que está sí lo que yo no sé si era un fetiche de ella pero la tipa estaba loca es muy rara muy rara mira ya para finalizar ya porque quieres algo más no 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 de eso de los fetiches sí también hablando de las sí sí dime 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 alguna fantasía sí hay tigre que te ha saltado con eso hay tigre que te ha saltado hasta con eso diablo qué vuelta eso es algo bien pero hay tigre hay tigre que son locos con la lluvia dorada y eso también es otra cosa hay tigre que pagan por la lluvia dorada la lluvia dorada tú tienes algún fetiche fotos de los pies alguna fantasía que nunca haya cumplido la verdad la verdad a mí me gusta que me amaren que te amarren aquí arriba ay yo salí en ese clip tuve un problema mi reacción te gusta que te amaren con la canción de romeo la de osuna que te amaren o de weekend no sé no es por decirlo yo sino porque ya me han dicho que tienen esa fantasía que ven que uno es medio elástico flexible flexible ya tú te cansas de que te vean como que tú eres la sí también quiero que me sometan sí sometanselo ella humana ella humana ella humana ella humana y le gusta que la sometan eso está bien eso está bien a ti te gusta someter también sí te gusta ser la dominatriz dominatriz da la tigra si va o sea que el tigre fácilmente el body acho tú le has tenido que dar su latigazo y su galleta yo no voy a decir nada yo creo que a él que lo vamos a traer la próxima me lo vamos a traer y yo le voy a poner una funda no 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 la funda una funda vamos a hablar vamos a hablar va a tener que venir aquí a hacer una entrevista sí 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 le ponemos la funda le ponemos la funda claro que sí pero claro que sí ya para finalizar qué consejo tú le das a esas jóvenes niñas eh que quieren entrar en ese mundo pero tienen ese miedo de que la de que la de que la tachen o la etiqueten se le puede decir como un cuero con los prejuicios que hay con los prejuicios que hay que tú eres un cuero que tú eres una mala que cómo tú vas a dedicarse a eso que ahora tú vas a salir a bailar en cuera esto y esto y lo otro o sea qué tú le dices a esas jóvenes que quieren hacer eso pero que no se atreven para el prejuicio que sigan sus sueños y que todo tiene un límite si ya tú ves que esa persona se está pasando y tú no lo quieres hacer hay un pari pero también hay mujeres que sí lo hacen ya depende de la persona es que imagínate hay gente que dice ay no importa yo creo que para ayudarte un chico yo creo que todo va en escala y tú inicias de una forma quizá tú puedes iniciar como modelo después si te quieres meter al baile pues yo tengo amigas que ellas no le meten al baile pero son modelos de video so ah no mira que no pero tú sabes que me dio el video el tipo quiere no que me dé un beso para que sea real y yo no no espérate yo personalmente como director le digo no tú ni siquiera a mí me dijiste que tú ibas a hacer eso así que eso no va y se lo he dicho a ti que eres de ella y yo no eso no va ah no que si yo que dice que llegan conmigo yo quillete vete si tú quieres vamos a cancelar esta vaina aquí mismo pero yo no voy a poner a que mi modelo te dé un beso porque nunca quedamos en eso y yo nunca te dije eso ay bueno que también como te dije no no yo si tú sabes tú lo sabes porque es que depende también de lo modelo que tú estás buscando saber si la persona está preparada y sabe del negocio y de cámara hay tomas que se ve como que exacto exacto depende de si la modelo está preparada y ha estado frente a una cámara y sabe cómo actuar no pero ahí te crees que quieren aprovechar muchas veces de la modelo claro que quieren tomar el beneficio a ver si logran algo más quieren chulear y algo más no por lo menos el beso en ese momento quieren llevárselo no es una realidad no 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 ya me ha tocado pero tú sabes depende del ángulo el enfoque que se vea como que sí pero nunca no y que no es lo mismo tampoco que tú vengas y le vayas a hacer una escena de besos que simplemente tocándose que pase algo más de ahí también hay planos que tú puedes simular o como que se están besando y no tiene que ser un beso como tal porque hay tigres que quieren que sea un beso como tal y ahí es que viene mi problema con los tigres quieren darle un beso agarrarle una naga no el pago perdón que diga esto así delante el pago pata con un cuero y eso no es así siempre yo soy muy jodón en esa parte yo soy muy jodón así que puede trabajar conmigo tranquilo no hay problema gracias a Dios que todos los directores ya los locales los de New Jersey New York Reading Philadelphia ya yo he trabajado con muchos y ninguno son bien profesionales ok ninguno me ha querido como que yo haga cosas que yo no quiero o que no estaban planificadas planificadas dentro del contrato que hicieron exacto mira y si es verdad mi última pregunta ya va y no y por qué a ti no te he dado para cantar porque a la voz tuya se parece a la de tu hermana a la explosiva porque no te ha dado para cantar ella se mete un día de tu pues desde pequeña con mi hermana así nos presentaban a la escuela porque también llegamos a estudiar en la misma escuela pero como cantar cantar nunca me ha llamado nunca te lleva nada no me gusta más bailar y quien jode más tú o ella o jodía quien jode más cual es real real porque el nombre de ella me dice una cosa pero el tuyo tú dices no Stephanie está bien pero real quien era que jodía más bueno depende yo era la que me escapaba de la casa y andaba toda la familia buscándome la explosiva nada me nombre entonces pero la explosiva era la rebelde es como su nombre lo dice la hija negra explosiva mira ella dice explosiva ella jodía a todo el mundo de ella ahí si esa era el dolor de cabeza que tanto que tanto tú la quieres pero ese mi alma mi alma ay dios mío ella lo sabe esa es tu vida si mi vida parece melliza ella dos si parece melliza fácilmente y si cantan y tienen el mismo tono de boy de todos fácilmente te dicen la explosiva no canta nada tú entonces no canta nada si yo canto canta un poquito pero en mi casa en su casa si déjalo ahí déjalo ahí no mi gente ustedes saben Stephanie una estrella realmente coreógrafa me dice que toca el piano el piano el fitness coño tú eres todo mala ella brinca salta y se de patilla tiene un OnlyFans con dos fotos pero vayan suscríbanse y vean las dos fotos que tan del uno al diez que tan fuertes son está bien déjalo ahí déjalo ahí para que los tigres se suscriban es un diez suscríbanse suscríbanse al canal de Stephanie y ya ustedes saben denle a seguir a Stephanie denle a seguir a nosotros estamos en coro VIP estamos en coro pocas compártanos de los likes suscríbanse señores y esto fue Stephanie con ustedes como Miss Fanny 25 Miss Fanny 25 el 25 porque porque es mi cumpleaños por cierto la próxima semana el 25 es mi cumpleaños esta chica es Pisces ay 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 Pisces Pisces que te quiero Pisces dicen el 25 entonces por tu cumpleaños y que va a ser que vamos a hacer que vamos a hacer yo voy para allá yo quiero una sesión de fotos yo hago el behind yo hago el behind yo hago el behind de la sesión de fotos ok bien si si me comprometo que bien ya tú sabes señores suscríbanse compartan Stephanie denle like 25 suscríbanse metan manos y esto fue Estamos en Coro VIP ya ustedes saben que lo que